Este ya llevo aquí más de 15 años vendiendo aquí el gotes y esquites, ya para dos años ocupando las hojas de Totomoste. Empecé a usar por lo que ya se prohibió lo que es el unicel y ahí fuimos descubriendo lo que es la hoja para poder ocuparlos y es más práctico para cuidar medio ambiente. Para cuidar la planeta todo, ya no se usa plástico, igual las cucharas ya son abatelengua, ya de ahí dejamos de ocupar lo que es el vaso desechable, ya de ahí se ocupó lo que es vaso de cartón o en hoja de Totomoste. Pues las hojas es un producto natural, las hojas, que se pudren. Este mismo de los elotes ya vamos seleccionando las hojas para ocupar para el esquite. Ya vamos escogiendo, vamos cortando así la media para que salga, así como para servir los esquites. Este por el tamaño de los elotes y ahí salen las hojas así grandecitas, las más grandecitas. Y ahí se corta, se le da forma a las hojas, así como viene ya se acomoda. Entonces se acomodan las hojas, se le dan la forma para poderlos servir el esquite. Ya para que se preste, ya ahí se va sin caldito, se le pone mayonesa, queso, chile, limón. Aquí tenemos salsa de chapulín, salsa de chikatana, salsa de cacahuate, búfalo, valentín. Estas tres salsas son caseras, el chile es casero. Ahora sí que la mayoría de las personas pide más en hoja por lo que es más ecológico y más práctico para el esquite. Ya en vaso pues se calienta mucho y así en hojas se enfría más rápido pues y ya cambia el sabor todo. Aquí tengo elotes, tengo esquite, tengo tostitos. Tengo tostitos de salsa verde y flaming hot. Bueno, yo estoy ubicado acá en la calle Alcalá, esquina Jardín La Bastida. Con el nombre de mi carrito que es elotes y esquite en Domele. ¡Gracias!